¿Qué es el taco rojo? O puro queso ¿Ese es también muy típico de aquí? Ese es el... Ahora sí que son los auténticos Cacitos de aquí de Pekis Todo el año tenemos gente de fuera Dicen que no se van sin venir a cenar Aquí con nosotros ¿Y cuál es el secreto de tanto éxito? Pues la amabilidad Y ahora sí que el buen servicio Que se le da a la gente Y pues la preparación también ¿Todos los fríes con aceite? Con aceite ¿Qué tipo de queso le ponen? Es queso de chiva y de vaca Y el secreto también es el carbón Porque lo hemos intentado Al nacer en la estufa Y no saben igual Para agarrar el sabor, ¿no? Sí Y la mano y el cariño, ¿no? Ándale eso más que nada Es lo principal, ¿verdad? Principalmente Que todo se hace con cariño aquí en San Luis Claro que sí Ahorita los prueban para que vean A ver, Juanita Me preparan mis taquitos, por favor ¿Qué lleva? Lechuga Lechuguita Uy, cueritos con lo que me gustan ¿Están encurtidos? Quesito del mismo de los taquitos rojos, ¿no? Y salsita Y ahora para adentro Vamos a probar el taquito rojo Con el hambre Ay, doña Juanita Los taquitos rojos están para comerse con todo sentido Te esperamos en San Luis Potosí En el puesto de los taquitos de doña Juanita